La Organización Mundial de la Salud alertó que la violencia de género es la primera causa de muerte en las mujeres desde los 15 años. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aseguran que una de cada cuatro mujeres sufren este tipo de violencia. La encuesta se realizó a mujeres de 14 a 33 años y también analizó la violencia simbólica. Esas conductas que causan daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudican y perturban el pleno desarrollo personal mediante amenazas, acosos, hostigamiento o humillación. Mientras que el 40% de las mujeres admitió que su pareja menospreció sus opiniones en público o en privado, un 33% dijo que criticó su apariencia. El ciclo de la violencia tiene tres etapas que se reiteran a lo largo del tiempo. La primera se denomina acumulación de tensión, donde la violencia es sutil, agresiones verbales o psicológicas. La segunda, llamada episodio agudo de la violencia, las tensiones y agresiones llegan a su punto máximo manifestándose con violencia física y provocando parálisis y miedo. La última, conocida como luna de miel, se caracteriza por el arrepentimiento del hombre ante la posibilidad de que la mujer lo abandone o denuncie. Algunas señales de alerta son, critica o pretende que cambies tu manera de vestir, maquillarte o tu forma de ser. Revisa todos tus mensajes en el celular. ¿Quieres saber a toda hora con quién hablas, dónde y con quién estás? Te pidió la contraseña de Facebook o Twitter como muestra de amor. ¿Te tocó sin tu consentimiento o te presionó para tener relaciones sexuales? Estemos muy atentas. Este es un tema cabal a resolver para que las adolescentes y jóvenes puedan vivir una vida libre de violencia. Bueno, lo veíamos recién en el informe. La principal causa de muerte en las mujeres mayores de 15 años es la violencia de género. Y para nosotras es importante, de alguna manera, demostrarles que se puede salir de esta realidad. Y estamos con una invitada que vivió un noviazgo violento y que pudo salir, por eso le damos la bienvenida a Ángela Leyva, cantante, compositora y bueno, sobreviviente también. Sí, totalmente sobreviviente. Bueno, escuchaba recién, todos los días escuchamos historias con respecto a las muertes por violencia de género, a las no muertes y a los daños que quedan, que son a veces peores. Pueden ser golpes, pueden ser daños psicológicos y así, etcétera. Y todo ese informe que pasaban que me pareció espectacular. Es muy difícil, es muy difícil tener una relación de pareja donde uno pueda identificar al momento que está viviendo violencia de género. Lamentablemente nos damos cuenta cuando pasa un tiempo largo y si nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, tal cual. Y si nos damos cuenta. Bueno, el tiempo nos da una perspectiva distinta. En tu caso, en particular, bueno, vos has contado en varias oportunidades, yo no quiero tampoco detenerme en el padecimiento que tuviste que atravesar, Ángela, porque me parece que eso ya lo contaste. Y lo importante ahora es que nos expliques cómo hiciste o que mejor dicho compartas con nosotros cómo hiciste para salir de esta relación que vos mantenías con una persona con la que además también trabajabas. Sí, sí, era todo para mí. Bueno, empezaste a trabajar vos de muy chiquita también, ¿no? Sí, claro. Y ahí creo que está la clave, ¿no? A veces pensamos que nos rodeamos de la gente correcta. En ese caso, yo era muy chica. Yo siempre estuve con mis padres que me apoyaron siempre y me acompañaron siempre, pero a veces por la inexperiencia y por no saber bien del tema. En este caso era todo un negocio el tema de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que era tu sueño para otras personas era un reíto económico. Totalmente, que eso me costó mucho tiempo también entenderlo. ¿Te cayó la ficha en algún momento en particular, Ángela, que recuerdes? Es complicado porque uno empieza a darlo todo porque uno tiene un sueño y es muy chico y no entiende nada. Y terminé el colegio y, ay, ¿ahora qué hago? ¿Quiero cantar? Y te sentís afortunada aparte de poder hacer lo que querés. Y me sentía re afortunada porque había tenido la oportunidad de entrar a un concurso y lo gané. Y nada, y era mi momento. Después, con los años, entendí que necesitaba ayuda. Encontré ayuda en esta persona que después me fue perjudicando con los años porque entendí que en realidad yo era solamente un propósito para él. O sea, ni hablar que aparte éramos parejas. Es un tema muy complicado. Uno se entrega al 100. En mi caso yo me entregué al 100. Sí, confiando, ¿no? Como cuando una relación, sea de índole profesional o personal. En este caso eran las dos. Él era mi... Yo aparte lo idolatraba. O sea, era Dios para mí. Era una cosa... Hacía todo bien, ¿entendés? Y ahí era muy difícil después salir de ahí. Porque uno se siente nada. Cuando vos querés decidir, cuando vos querés retrucarle algo, es nada. Es nada. Te estás equivocando. Acordate que yo esto, que yo esto, que... Uy, sí. Sí, eso sí. Y sí o no. Uy, ahí empiezan los fantasmas. Pero que, como decías vos, ¿no? Gracias a Dios yo pude salir. Tuve la oportunidad de poder decidir y de apoyar mi propia decisión. De a pesar de que él me decía que yo iba a perderlo todo si daba un paso más. Lo hice y no me importó. Dije, bueno, si tengo que perderlo todo. Porque hasta el momento yo creía que lo iba a perder todo. O sea, ¿me entendés, no? A lo que voy. No, y perdiste mucho también, Ángela. Pero era un riesgo que era tomarlo o tomarlo. No, en realidad gané. No, perdí nada. Gané. Muy bien. Gané, Ángela. Tenés razón. Sí, gané. Pero me refiero a los riesgos que implicó romper esa relación que repercutió, obviamente, no solo en tu psiquis a nivel personal a la hora de volver a confiar en otra pareja, sino que también repercutió en tu carrera. Sí, 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 totalmente. Post, digamos, separación y rompimiento de lo que era nuestra relación laboral, inclusive, sucedieron un montón de cosas. Muchos daños que él también me hizo, como por ejemplo, intentarlo todo para boicotearme, para destruirme como artista, básicamente. No lo alcanzaba solo con haberme destruido como mujer, como persona. No, no lo alcanzaba. No lo alcanza. Estamos hablando en presente todavía. Lo que pasa es que se topó con una mujer que estaba escondida en mí. Hola, estoy acá y tengo que ser yo y yo quiero ser esto. Y no, no es así como vos decís. No, no me costó mucho tiempo. Llevo dos años en este renacimiento. Pero es una batalla diaria, ¿no? Es una batalla diaria. Es una batalla diaria en la cual uno, a mí, en mi caso, ¿no? Decimos, no solo me tocó luchar con esos fantasmas personales a nivel mujer, a sentirse nada como mujer, sino también fantasmas profesionales. Que vos decís, cantar es mi vida. Soy todo, yo sé cantar. Y de repente decir, ¿lo hago del todo bien? O sea, ¿alcanza? ¿Puedo yo componer una canción? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Claro, te replanteás todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Porque está el poder que ejercen sobre nosotras, está la desigualdad de ese vínculo, que generan ese tipo de dudas, de repente de preguntarnos nosotras si estaremos haciendo las cosas bien, ¿me estaré equivocando yo en algo? Es muy difícil salir de estas dinámicas, Ángela, por eso te escucho y es de verdad emocionante. Es muy difícil hacerlo sola. Vos recién mencionabas a tus papás. ¿Hubo personas en particular que te acompañan todavía en este proceso? Sí, me acompañan en este proceso hace dos años. Tengo amigos que me han apoyado, no solo a nivel personal, sino también laboral, que de repente dijeron, bueno, dale, te damos ese empujón que necesitas y hasta inclusive me lo dicen todos los días. Es hasta donde vos quieras. O sea, esto vamos. Hasta que funcione. Y esas cosas uno, no las podés creer, porque antes a mí me habían enseñado que era distinto, que era todo o nada y que a partir de que yo te doy ese empujón, lo tuyo también es mío. Claro. Y lo mío no sé si es tuyo. O sea, ese es el juego. Es muy difícil, es muy difícil. Pero, qué sé yo, yo pude encontrarme, yo, como mujer y como persona, y reflejarme en esa gente que me quiere, de verdad, en mi familia, decir, buenísimo, tengo que escuchar quién soy, porque hasta llegó un momento hasta que no sabía quién era. O sea, soy mala, soy una mala persona por esto que estoy haciendo. Y no, no es así. ¿Fue un momento, Ángela, en el que te diste cuenta o fue más un devenir de los hechos y una acumulación de cosas, tal vez, ¿no? Sí, fueron años de crisis mías existenciales como mujer, de decir, no soy feliz con esta persona, pero él me decía que era lo mejor que él esté al lado mío. Entonces, ahí empiezan, o sea, vos fijate qué vas a hacer, porque si vos te separás, es la peor decisión que vas a tomar en tu vida, porque tu carrera se va a ir a pique. Es lo que te querían hacer crear. Eso me decía, eso me decía. Es lo que intentaron hacer también y es lo que evidentemente no consiguieron en absoluto porque cuando la gente se empezó a enterar que venías vía redes sociales, generó un revuelo impresionante. Les mando un beso grande a todos los fans de todo el país. Me escribió todo el mundo para venir al canal, viene Ángela, por favor, digo, conocidos y gente que no conocía, impresionante. O sea que la carrera está ahí ascendente, sigue, tenés servicios editados. Pero en lo personal, Ángela, ¿cómo hiciste para volver a confiar en una pareja? Para volver a abrirte a esa relación. En realidad lo que me pasó a mí es que yo sabía, lo más claro que yo tenía dentro de toda esa oscuridad y dentro de esa incertidumbre era que yo ya no estaba más enamorada. Es lo que a mí me salvó. Para vos fue lo más fuerte a cerrarte de eso. Sí, es lo que a mí me salvó porque es lo que a mí me dio ese incentivo para dar ese paso. Es decir, está bien, yo quiero cantar buenísimo, pero hay algo más importante, yo quiero ser feliz. Y si yo no soy feliz, no voy a encontrar la felicidad tampoco en mi trabajo que en este caso es el canto, en mi profesión. Entonces, fue mi incentivo. Conocí una persona de la cual me enamoré y esperé el tiempo prudencial para decir, termino esto, hago esto. O sea, viste cuando vos decís, ya está bien, estoy enamorada de esa persona, pero de acá no, pero esto lo tengo que terminar. O sea, tengo que cerrar una etapa antes de empezar a otra. Total, porque yo ya me sentía enredada en, yo ya me había empezado a dar cuenta de que algo no estaba bien, de que sus palabras no eran las correctas para conmigo, para, o sea, él era, ya había violencia en sus palabras, en sus relatos, en sus maneras de querer retenerme, porque, como bien decía él, una parte del informe, hay una parte donde ellos se arrepienten y te empiezan a querer envolver, la luna de miel, te empiezan a envolver y, ay, buenísimo, bueno, nos vamos de vacaciones y así era, todos los años. Una manipulación muy difícil de salir. Ay, y empezaba, empezaba a, a planificar vacaciones cuatro meses antes cuando vos decís, ah, cuatro meses, y entonces, no sé dónde vamos a estar. Cuatro meses tengo que estar con él, o sea, era una cosa, no, no, todo el tiempo, y esto es una tontería lo que estoy contando. No, 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 así, así te digo, me refiero a que todo el tiempo era con pequeñas cosas y lo mismo, con el trabajo, ni hablar. Sí, un goteo constante, un goteo constante, constante. Y, bueno, hablando justamente del trabajo que recién la mencionabas, yo sé que estás, sos la productora independiente de tus canciones. ahora sí. Bueno, pero ¿crees que este riesgo, este salto lo hubieras dado si no te hubiera pasado todo lo que te pasó, Ángela? Y yo creo que a veces lo que sucede conviene, pero bueno, no está bueno que nos dejemos llevar tanto. Pero tal vez lo capitalizaste, ¿no? Y lo convertiste en un empoderamiento, una resiliencia. Totalmente. Eso, quedate tranquila, que lo sé que es así, lo vivo así. Estoy muy enfocada en mi trabajo, muy metida, todo el tiempo, cosas que antes, yo lo único que hacía era disfrutar de cantar arriba del escenario y hasta cantaba canciones que por ahí no me gustaban, canciones que por ahí no quería y lo tenía que hacer porque me habían enseñado que eso tenía que hacer. ¿Me explico? Bueno, es trabajo, claro, es verdad. Y vos descubriste otro camino. Y descubrí que no, que también puedo hacer lo que yo quiero y disfrutarlo desde ese lugar que es mucho más verdadero. Y sí, sobre todo tan importante para, bueno, un artista, ¿no? Tu historia te sirve o te sirve, qué palabra. ¿La llevaste a canciones o de alguna manera la plasmaste en alguna obra artística a raíz de tu trabajo? Sí, estamos en eso. Ahora, si Dios quiere, vamos a sacar una canción que habla de mi historia, que en realidad no la escribí yo, pero tuve la suerte de tener un amigo productor, que es uno de esos amigos que me apoyó en el peor momento, que tomó esa historia como propia y la plasmó en una canción que quedó bellísima, que la vamos a presentar dentro de muy poco. Muy bien. Y después, en mi caso, como compositora, sí, estoy componiendo mucho más, me estoy animando mucho más, que era lo que no me pasaba antes. Y lógico, que te tenían amordazada. Todo era una vergüenza, todo está mal, lo rompía, lo tiraba, lo guardaba para siempre. Y ahora, bueno, nada, es otra mi realidad hoy. Sí, se te ve con otro semblante, realmente, se te ve llena llena de libertad. Sí. Que pudiste ganarla vos, Ángela. Bueno, vos tenés ya seis discos editados, sé que estás trabajando en otro, has hecho giras por el país, por el exterior. Sí. ¿Cuáles son los próximos shows para la gente que está del otro lado? Los próximos de Ya, 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 estamos ahora el viernes en el Teatro Gran Rivadavia, acá en Buenos Aires. Bien. Y el sábado en el Lini Marshall del Tigre. Y el sábado también estamos en Pasión de Sábado, que a la gente le gusta mucho, los cumbieron, nos gusta mucho mirar para ese sábado. Sí, es el plan de Sábado. es el plan. Y bueno, nada, trabajando mucho, como decís vos, con proyectos nuevos, bien, bien, encarando este nuevo disco a full, que llevamos ya trabajándolo hace casi dos años, desde este renacimiento mío. Y no solo mío personal, sino también siempre digo como artista, remándola, porque también hay cosas que suceden. En consecuencia, no, porque él eligió que sean así, estoy trabada todavía con mi contenido en Spotify, tengo muchísimas cosas trabadas también en YouTube, que estamos tratando de recuperarlas. las van a recuperar, se va a destrabar, Ángela. Y porque en definitiva la artista soy yo y eso es mío, o sea, está mi voz ahí, así que tiene que estar y nada, también tengo que luchar por eso, porque la gente se merece que ese material esté, porque la gente lo eligió. Y la gente también se merece escuchar tu historia, porque seguramente del otro lado hay muchas chicas pasando situaciones similares y escucharte es de verdad muy esperanzador. Ángela, gracias por venir. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa escuchando una de sus canciones y esto es Olvídate. Ángela Leiva pasó con voz propia. Gracias por contarnos tu historia. Gracias.